Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su informativo 7 días en la técnica. Así es Andrea, a continuación les informaremos los hechos más importantes suscitados en la Universidad Católica de Loja, pero primero revisemos titulares. Se realizó el lanzamiento de Memoria Viva de Rubén Darío Ortega. Embajadora de Estados Unidos en Ecuador visitó nuestra universidad. Empezamos con las informaciones. La semana pasada les informamos acerca de la organización y actividades previas a la Misión Idente Oriente 2009, que se desarrolló del 7 al 14 de marzo. Esta semana les traemos lo que fue esta misión, en donde alrededor de 80 misioneros compartieron con las comunidades del Oriente el mensaje de Cristo. Veamos. La Misión Idente de Oriente, en la que participaron 70 personas entre estudiantes, identes y docentes de nuestra universidad, en el transcurso de la misma se pudo ver el corazón misionero de jóvenes y adultos que visitaron las comunidades del Oriente Ecuatoriano, como son Pachicuta, Porvenir, Tutundaime, Chuchumbleta, Argelia, Yacuambi, entre otras. El objetivo de esta Misión Idente de Oriente fue enseñar el mensaje de Dios a niños, adolescentes y adultos, y también participar activamente con las comunidades por medio de juegos, dinámicas y música. Algunas de las personas que fueron partícipes expresaron haberse sentido felices y entusiasmados con la visita y enseñanza de nuestros identes misioneros. La misión de nosotros es que sigan en adelante. Qué mejor este año que hemos tenido al frente esta cama, donde pudimos llevar un saludo a toda la juventud que se desparraman a la misión de la palabra de Dios. Para nosotros, a la comunidad, por ejemplo, aquí a que vivimos tan distanciados, es una bendición de Dios. Sin duda alguna, esta fue una experiencia que será imposible olvidar, ya que los misioneros pudieron compartir vivencias luego de una semana de evangelización, se llegaron a hacer grandes lazos de amistad y con un deseo inmenso de hacer misión nuevamente. Para ustedes, reportó Gabriela Patiño. En el aula magna de nuestra universidad, el día 12 de marzo, se llevó a cabo el lanzamiento de la Memoria Viva, Rubén Darío Ortega Jaramillo, reconocido escritor de Loja. Memoria Viva es parte del proyecto Lojanidad, es un sello de identidad cultural, un esfuerzo de mujeres y hombres que han escrito la historia de Loja con admiración, dedicación y gran pertenencia cultural. El día jueves 12 de marzo, en la sala magna de la UTPL, se presentó el documental Memoria Viva de Rubén Ortega Jaramillo, el cual forma parte de una serie producida por la UTPL en el marco del proyecto Lojanidad, que tiene como principal objetivo realizar un homenaje en vida a personajes lojanos, cuyo aporte ha sido de gran valor e impacto para la provincia y el país. Esto implica contar o dramatizar su vida y destacar su servicio. Mire, muy bien dicho, de cariño especialmente. Me he sentido como empequeñecido, abrumado, pero feliz de saber la respuesta que tiene Loja para uno de sus hijos, que creo que tengo el campeonato en materia de quererla. Novia que conmigo nunca fue esquiva y en cuyos brazos me he protegido ahora en la vejez. Dicho acto contó con la presencia de más de 200 personas. Sus familiares y amigos mostraron gratitud y emoción ante el homenaje brindado. Es un grato ver esta vida que nos ha servido muy en especial para nuestro propio crecimiento. Créanme lo que estoy sumamente emocionada. Yo vivo en el exterior y para mí ha sido una suerte estar esta temporada aquí en Loja. Es hermoso verlas nuevamente, a la familia, a toda esta cantidad de amigos que con sincero afecto están acercándose y saludando. Como le digo, es un regalo de Dios. Rubén Ortega Jaramillo es un destacado escritor y jurista. Nació el 15 de septiembre de 1929. Su padre fue el eminente escritor y poeta don Emiliano Ortega Espinosa y su madre, doña Julia Jaramillo Carrión. Mi casa siempre estuvo abierta para toda gente que quiera llegar. No hay allí gente grande, ni pequeña, ni todo. Todo siempre ha sido así. Hemos tenido muchos amigos y esa es la fortuna nuestra. Y pensamos que cuando uno dice, yo los quiero, se siente también ese afecto mutuo de la gente. Ahora nos ha emocionado. Todo ha sido verdaderamente impresionante para nosotros ver que haya habido la respuesta de los amigos y cómo se desarrolló el acto. Nos ha traído una serie de recuerdos y cosas que hemos vivido a lo largo de la vida. Sin duda, Rubén Ortega es un verdadero personaje lojano. En su vida se destacan valores que realmente son un ejemplo a seguir. Para la juventud que trabajen, discúlpeme sin ser un ejemplo, como he trabajado yo. Que estudien más de lo que he estudiado yo y que produzcan con toda facilidad más de lo que yo he producido. Eso para los jóvenes con lo que viene no va a ser difícil. Creo que trazar metas para el futuro es siempre pensar en qué van a ser mejores. Para Siete Días en la Técnica reportó Yuri Ramón. Es momento de hacer una primera pausa, pero al regresar les informaremos sobre más acontecimientos suscitados en la Universidad Católica de Loja. Ya regresamos. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria, de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide Ser Más. Decide Ser Más. Decide Ser Más. Decide. La señora Heather Hodger, embajadora de los Estados Unidos en Ecuador, visitó la UTPL para conocer sus instalaciones. Veamos a continuación su percepción de la misma. Yo venía acá a Loja para inaugurar una exposición que tenemos aquí en el país que hemos llevado de ciudad en ciudad. Y entonces hoy día vamos a inaugurar esta exposición que se llama Afrodescendiente. En las horas de la mañana, Heather Hodges procedió a visitar la UTPL, donde recorrió sus instalaciones, como la planta de lácteos Ecolac, donde se explicó el inicio de sus actividades productivas como planta piloto, con el objetivo de complementar la formación académica de los estudiantes de la universidad y amplía su capacidad de producción. Siguiendo con el recorrido, visitó la planta de cerámica CERART. Embajada como otras universidades en Estados Unidos, hay un millón de posibilidades que se puede hacer de intercambios, de eso de hacer conferencias virtuales con profesores en Estados Unidos, o profesores aquí para Estados Unidos. Hay muchas cosas que se puede hacer. Finalmente visitó el orquideario, cuya línea tiene como objetivo plantear estrategias de conservación para la flora en peligro, a través del estudio de la biología de poblaciones, biología reproductiva y usando como herramienta la biología molecular. Centró su atención en las orquídeas, por ser consideradas una de las familias de plantas con flor más diversa, con 3.920 especies para el Ecuador, que representan el 20% de la flora nativa ecuatoriana. Manifestó estar muy satisfecha la universidad, debido a la gran amplitud de carreras y trabajo que esta ofrece, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Con cámaras de María Ángeles Iñiguez, para 7 días en la técnica, reportó Ana Salcedo. Volvemos a Estudios. En este mismo contexto, el CITES de Gestión Legal presentó a la embajadora de Estados Unidos un proyecto denominado Línea de Base del Sistema Procesal Penal Ecuatoriano. Veamos de qué se trata este proyecto. En el 2000, el Ecuador adoptó un nuevo Código de Procedimiento Penal, pero no solucionó los problemas que había. Justicia lenta, injusticia, abuso de la prisión preventiva. Esto es el calabozo que está debajo de la policía judicial en Kipa. Las personas tienen que estar allí esperando a ver si van a hacer llamadas a una audiencia preliminar. Los que tienen abogados salen pronto, los que no tienen abogados pueden permanecer aquí un tiempo indefinido. Allí no hay ventana y hay una barrera de horror. La problemática del sistema penal ecuatoriano fue la base para iniciar este proyecto. Encontraron algunas dificultades al momento de digitalizar los datos. Y es que estos datos tenían algunas inconsistencias. Cada delito tiene una nomenclatura, una forma de designarlo. Y sin embargo vimos que tenían cosas tan suigéneres como, por decir, dice ahí, cambio de niñas o tonarismo. ¿Sí? ¿O tonarismo? Haber infringido la ley. O sea, no se entendía qué significaba eso, qué delito era. Entonces, una de las primeras cosas que se tuvo que hacer al pasar estos datos fue depurar y crear un catálogo único de infracciones para tener una nomenclatura homogénea. Ecuador carecía de estadísticas que nos dijeran, así funciona el procedimiento penal. Y entonces, la decisión heroica con la universidad fue tratar de ir a la fuente de donde está la información. La UTPL aportó con 400 estudiantes aproximadamente para llevar a cabo este proyecto. Gracias a los centros de la UTPL, alrededor del país se pudo recopilar toda la información necesaria. Efectivamente, 400 estudiantes de nuestra universidad y conjuntamente con todos los profesores empezaron a ingresar los datos que estaban en estas hojas, que son llevadas de manera manual en cada uno de los juzgados. Se ingresaron aproximadamente 75 mil hojas fotocopiadas, que es un trabajo bastante grande. Y lo pudimos hacer gracias a que la universidad técnica tiene centros en todo el país. De tal manera que hasta los centros más pequeñitos, hasta las ciudades más pequeñitas, se podía sacar la información de todos los juzgados que existen en el país. Es momento de hacer una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con un informe acerca de lo que fue la exposición de pintura de exalumnos de la Escuela de Arte y Diseño. Quédese con nosotros, este es su informativo 7 días en la técnica. No se vaya. Sabes que vaya a decir ya. Punto de Vista, un programa periodístico con una amplia visión educativa y responsable de los hechos que preocupan a los lojanos. Acompáñenos con su sintonía todos los lunes 8 y 45 y su reprise los días miércoles a las 11 de la mañana. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. En Bellas Artes, la pintura artística es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos. Dos exalumnas de la UTPL rinden homenaje a la mujer en el Consejo Provincial de Loja. Veamos. Exalumnas de la UTPL rinden homenaje a la mujer a través de la pintura. Espejos es el nombre de la exposición de pintura que se realiza en el Salón del Consejo Provincial, cuyas autoras son dos exalumnas de la UTPL, de la carrera de arte y diseño. Se trata de Tania Saez y María Dolores Coronel, artistas con 10 años de experiencia. Bueno, la exposición la realizamos como un homenaje personal, más bien como una promesa de homenajear a las mujeres que dieron su vida por las luchas que ahora nosotros disfrutamos. Entonces es como una promesa de cada año realizar este homenaje, ya sea en un conjunto grande de compañeras o en este caso solamente con un dueto. Igual, homenajear a la mujer con mi compañera Tania, cada año hacemos la exposición, esta vez hicimos las dos. Esperamos que en los próximos años vengan más compañeras para realizar una gran exposición. Siempre, cada año, diferente, siempre cambiamos. Entonces cada año hacemos nuestro homenaje a la mujer, que es a nosotras mismas, ¿no? La mujer es el rayo de luz divina y el arte es la actividad mediante el ser humano expresa ideas, emociones o en general una visión del mundo a través de recursos plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. Bueno, espejos lo elegimos porque hablábamos de que uno al ver las obras observa el reflejo de una como mujer, entonces de allí el nombre de espejos para la muestra. En Bellas Artes, la pintura artística es el arte de la representación gráfica, utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. En este arte se emplea técnicas de pintura como la de la teoría del color. El estilo mío es cubista y expresionista. Cubista por las formas geométricas que tienen en los fondos y expresionista por prácticamente reflejar de forma personal la realidad que observamos, en este caso de, podría decirse, fotografías de mujeres. En esta oportunidad tengo un estilo un poco mezcla naif, un poco infantil y también un poco expresionista. Me gusta bastante el color y en este caso he tratado de retratar niñas, que es lo que me agrada a mí hacer en pintura. La invitación está hecha para que visiten el Consejo Provincial de Loja. Para el noticiero 7 días en la técnica, reportó Jorleni Sely con cámaras de María Ángeles Zingíguez. Volvemos a estudios. Porque el Deporte es Vida les traemos un segmento nuevo en el cual podrán enterarse de las actividades deportivas que realizan nuestros estudiantes, docentes y empleados. A continuación enteremos acerca de los entrenamientos de fútbol sala y demás actividades deportivas a realizarse en la UTPL. Nuestra universidad cuenta con el equipo de fútbol sala, femenino y masculino, el mismo que es conformado por el personal docente y administrativo de la UTPL. Ellos participarán en un campeonato organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Federación Deportiva de Loja. El área de trabajadores donde ellos organizan el campeonato de fútbol institucional y el primer campeonato de fútbol sala institucional femenino. Nosotros nos estamos preparando ya con písperas a este torneo que se lo va a realizar la inauguración bueno es el 22 de marzo a las 9 de la mañana en el Estadio Reina del Cisne y bueno se está trabajando los días lunes, miércoles y viernes con los equipos tanto femenino como masculinos en el horario de 7 a 8 y media en lo que es en el fútbol sala con el personal docente y administrativo con el equipo femenino y desde las 8 hasta las 10 horas lo que es con el equipo de fútbol que va a participar del personal docente y administrativo. Además, conscientes de que el deporte es vida y salud, el Departamento de Deportes y Refresión junto a Misiones Universitarias dan un espacio para los alumnos, personal docente y administrativo a que se inscriban en las diferentes disciplinas como aeróbicos con Rocío Herrera de 6 a 7 de la mañana y en la tarde desde las 6 y 30 hasta las 7 y 30 caminantes y trotadores que se realizará todos los días viernes de 6 a 7 de la mañana la disciplina de baloncesto a cargo del licenciado Edison Ochoa los días jueves a partir de las 18 horas 45 a 20 horas los interesados pueden acercarse a Misiones Universitarias y llenar una ficha en donde indican la disciplina en la que desean participar es totalmente gratuito y solamente necesitas tu buena voluntad anímate y suma minutos a tu vida para 7 días en la técnica reportó Yomar Muñoz a Misiones Universitarias y a Misiones Universitarias y a Misiones Universitarias punto de vista un programa periodístico con una amplia visión educativa y responsable de los hechos que preocupan a los lojanos acompáñenos con su sintonía todos los lunes 8 y 45 y su reprise los días miércoles a las 11 de la mañana en este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparando y gracias a la UTPL hoy soy comandante general del cuerpo de bomberos del distrito metropolitano de Quito la UTPL una universidad seria de calidad comprobada se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia la UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida marcamos la diferencia en el camino de tu vida Universidad Técnica Particular de Loja en el transcurso de la siguiente semana la UTPL tendrá varios eventos de interés entre los cuales podemos destacar los siguientes les anunciamos que este día viernes 20 de marzo se realizará el ciclo de charlas mujeres del siglo XXI en el centro de convenciones de la UTPL quedan cordialmente invitados del 23 al 26 de abril se realizará el primer congreso internacional de gestión y tratamiento del agua para más información e inscripciones pueden llamar al número 257-0275 o ingresar a la página web www.utpl.edu.es slash gestión y tratamiento del agua las postulaciones para intercambio estudiantil se estarán receptando hasta el 3 de abril si estás interesado en postular puedes acercarte a dirección de estudiantes esto es todo cuanto podemos informar en relación a la siguiente semana Andrea aquí finalizamos nuestro informativo y nos despedimos no olviden sintonizarnos la próxima semana recuerde que este informativo también puede ser visto en el sitio web www.utpl.edu.es slash utpl en vivo o en la página www.youtube.com slash utpl y recuerde también que este informativo se transmite a las 20 horas 45 minutos los jueves y los domingos a las 19 horas nos veremos en próximas emisiones que tengan una excelente noche y un buen fin de semana hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.